Hola, buenas tardes. ¿Qué tranza bandita? Tenemos a el magnífico Mateo, gerente de ventas. Ah, claro, claro, ya. Este, agente de ventas, gerente no, pero... Quedamos aquí otra vez en la laboratoria de Chavana, todavía seguimos vivos. Ahora vamos a probar una cheve peligrosa, hecha por un alquimista, Quique Vázquez, con un juego de mi alegría, que compraba en internet. No, no, espera, vamos a dar contexto. Bueno, esta cerveza nos le proporciona un conocido amigo de aquí, de donde vivimos, de San Francisco, un saludo, nuestro amigo Quique Vázquez. Él consiguió un kit para fabricar cerveza en casa, un home breadware. Entonces, la consigue, no sé si por Mercado Libre, le llega un equipo bastante casero para fabricar cerveza artesanal en casa. Y el estilo, si no me equivoco, lo que nos contó, es un estilo blog. Un estilo blog. Y... pues aquí está el resultado, no lo trajo hace una semana, aunque entonces no habíamos grabado porque estábamos haciendo otras cosas. Y la chabanita del canal no tiene algo descuidado, pero aquí andamos. De hecho, ahorita ya le modificamos la etiqueta y todo. Ya se puede cambiar la etiqueta, no hay ningún problema. Van a reconocer, o sea, tiene, esto se lo pegamos aquí, pero ustedes saben qué cerveza es, tal vez, la botella. Pero bueno. En fin, mexicano. Vamos a probarla. Realmente esto es el primer intento de esta persona, Quique, que nos la facilitó, tardó, si no me equivoco, tal vez tres meses en completarla. Y, este... Estaba en un lote, ¿verdad? Sacó un lote bastante pequeño. Un lote pequeño. Es hecho en casa. Y... es la primera vez que voy a probar una cerveza tal cual hecha en casa. No sé si Chobanita también sea la primera. Sí, también sería la primera vez, no lo he probado. Vamos a ver qué nos prepara, estoy ansioso ahí de... A ver si me quedo ciego o no, tiene mucho alcohol, qué sabor, qué onda. Sí, me come la... dulcesidad. Pues, la verdad, no, no. Sabiendo que es Chalkhasa tal vez no esperemos mucho. Tal vez. O nos puede sorprender, no lo sabemos. Es la primera vez que vamos a probar. Tal vez está bastante buena y no sabemos. Esperemos. No nos haga daño. Lo que vemos es... Sin filtrar. Semi. 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 Semi filtrado. Tiene muchos sedimentos. Esto está chido. Eso ya, hermano, es... Añadido. En cervecerías artesanales me parece bien, quién sabe, no sé si en caseras esté chido que tenga sedimento, tanto sedimento, pero bueno, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ya, pensé que la destapamos. Ya. Ya destapamos. Ya destapamos. Tiene un few bushing. Trae bushing bien, bien duro. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Y el chamanito ya... Bueno, este... A simple vista, pues ya nos dimos cuenta que la carbonatación está algo... Que se le sobrepasó. Ahí va, ahí va. Y a la hora de servir, pues también es muy difícil controlar la... La cerveza. Ah... Espérate que... Espérate que... Espérate que... Espérate que... De hecho, sí. Incluso... A la hora de olerla... No huele mal. Yo esperaba... Muchas personas a las que he conocido que se han animado a hacer cerveza en casa. Ocurre lo de siempre que se les contamina la producción y huele como a... Eh... A esa mutrefacción. A mala... A una fermentación que se dio mal, tal vez. Que se... Pues obviamente el pan se contaminó. Pero esta huele muy rico. Huele a... Una cerveza común. ¿Cevada? Bueno, bastante como a malta. Mucho más a malta. Las maltas están muy... Muy... Muy presentes. El cuerpo muy turbio, con muchos... Pedacitos ahí de... Tal vez en la de Chavana se aprecia más en la mía. No tanto. Es más, este... Espuma que cerveza. Más espuma. En esta... Él se controla mejor eso, de hecho. Que lo que veo... No sé, fue por magia o no sé si... O porque te la serviste chido a ti y a mí, ¿no? Pero bueno. Ah, como de acá. Pero... Pero... Acá se le sigue saliendo, ¿ves? Ah, sí, ya sé. A ver... Tal vez el cambio de presión en la botella. Sí, la cabroneta... Bueno, que le ha expuesto a jugar con la botella, pero bueno. Quién sabe. Entonces... En su espuma parece que está... No, creo que es igual la espuma del... del vaso de Chavana y la mía. Sí. Bueno, espuma... Súper... Espuma muy grande... Bueno, burbuja muy grande. Que... Pues... Al parecer se... Se disipa muy rápido. Ni tan rápido. O sea, pero... Bueno, se va a generar más... Genera mucha, pero... Se va a generar más... Se va a generar más... Tal vez se va. Y a ver si va un poco más... Elegante. Y como dice el chabanita, trae sedimento, entonces... No sé si agitarla porque pues... Va a ser más espuma, pero bueno. Sí parece como si le hubieran echado un poquito de jabón... Un pedacil, no sé. O sea... O sea... Y eso también de... Depende de suerte que también todas las cervezas artesanales... La mayoría hace eso. Sí, no hay un control de calidad... Exacto. Bueno. Entonces no sabemos... Cómo va... A reaccionar la cerveza a la hora de abrir. De servir. Pues eso... Así que estuve suerte. Esa buena, perfecto. La neta, se ve bastante... Bien servida. Como si estuvieran serviendo... Si hubiéramos servido solo esa, yo diría... Ah, qué buena cerveza. Si servimos esta y lavemos, digo yo... Pues... La carbonatación está... Excelida. La espuma está... No es la mejor, pero... De hecho, esa nota de volada... Lo que es los sedimentos... Que sí le... Por ejemplo... Pero... La... Cambia bastante el de Chavana con el mío. Sí. O sea, esta es un claro... Esta ya está turbis, ¿no? Sí, turbia. Bien turbia. A ver, voy a servir un poco más igual para que quede... Y ya decíamos que el olor está bastante... Pues huele bien. No huele mal. Huele muy bien. Yo esperaba tal vez un olor de contaminación por ahí, pero no... Está muy bien, la verdad. Sí. Más que una de la malta, ¿no? Sí. Una malta, ¿no? Una malta. Mucho serían unas cucharitas. Ahí hay más o menos. Ligeramente la levadura. Pero el lúpulo no... No lo percibo casi nada. El lúpulo no... Un toque. Muy ligero, pero... Más que nada malta. Toque cítrico. Y... La... La levadura. Que de hecho, para el estilo Blanc, me imagino, está bastante viejo por el estilo. Es clásico, me imagino, el olor de esta cerveza. Vamos a ver. A ver, vamos a empezar a degustarla. Pura espuma primero. A mí sí me gusta mucho la espuma, la verdad. ¿Sí te gustó? A mí sí me gusta mucho la espuma. De todas las cervezas. Bueno, esta también está muy rica, muy... Está muy rica. Como si estuviera comiendo nieve. Nieve de cerveza. Ligerita. No molesta la lengua ni nada. No te quema. Como lo que pasa con el refresco, que te quema la lengua ahí en un momento del gas. Esta no te molesta. Está muy bien. Ligerita, suavecita. ¿Sabes qué está muy dulce? O sea, está ligera, está rica. Está muy dulce por las maltas, como a mi. La maltita. No sé. Un toque así, incluso como a piña. Bueno, es por el lúpulo de la piña. De hecho, tal vez sea lúpulo, así que tenga los toques ahí. Sí. Aunque creo yo que la piña más bien es por el sabor de la levadura. El sabor como a piña. Sí. O así arregla también. Sabe un tanto como de. Está rica la entrada de mocas dulce. Como tal cual, como si probaras un pan líquido. Aunque no sé si ahorita pasa que el retrogusto es muy marcada la levadura. Bastante. Sí. El retrogusto está. Amarguita, así. Un poco. El sabor. Al sabor así. Como si fuera. La mero pobre. En lo personal siento como cuando te tomas una cerveza un tanto oxidada. Ligeramente. Muy ligeramente oxidada. La mero pobre. Al menos. se siente que esté muy equilibrada porque se siente de tiempo de echar un toquecito piquetín un poquito más de alcohol tal vez verdad está muy ligerita de alcohol si no se siente nada se siente muy alcohólica está ligera he probado blondes artesanales que la verdad me han gustado menos que esto que le calculo es un 4 o 3.5 el alcohol tal vez sí un 3.5 muy ligera de alcohol no es nada está muy ligera el alcohol la verdad en momento de querer repetirla o algo te da si te siente decirle la nota alcohólica voy a vaciar poquitos alimentos que creo que todavía hay que dar pero bueno hicimos un desastre aquí con la mesa no es un tiradero de cheve la limpiamos pero pues si superó mis expectativas como cerveza hecha en casa yo creía que no iba a ser rica la verdad pero está muy buena para tener en cuenta que es una cerveza hecha en casa así con una olla tamalera o algo así yo creo que si es porque algo así me había comentado este el fabricante de esta cerveza que hasta la fecha pues no ni siquiera tiene nombre o sea fue un mero experimento de él un hobby en su casa tal cual tenía ganas de hacerlo y lo hizo y qué chido que nos la facilitó por ahí esta cerveza se quedó muy buena y pues sí está muy rica yo tenía he tenido malas experiencias no con cerveza hecha en casa porque es la primera que pruebo hecha en casa sino con ciertos artesanales con ciertas personas que han hecho su cerveza con un equipo un poco más sofisticado que lo que te venden en internet pero esas cervezas me han sabido a contaminación la putrefacción de que si no están buenas la verdad y esta tal vez el control de la de la cerveza estuvo muy bien tal vez lo llevó a cabo bastante bien lo crees si pero pues igual tal vez la receta no está equilibrada porque siento yo que le falta el lúpulo y un poco de alcohol el lúpulo es medio carito así que pues ah bueno aunque si el lúpulo es bastante caro teniendo en cuenta que es artesanal bueno en casa pues también no voy a estar pidiendo bastante pero si quedó si está cañón está bien está rica se le verá mucho el costo es una buena cerveza hecha en casa muy bueno pero bueno si por un caprichito que si piense que es barato pero pues no comprar cantidades mínimas de ingredientes que creo que el kit que me comentó la persona que la fabricó que el kit lo compró tanto con los insumos para fabricarla como lúpulo, levadura y las maltas e incluso creo venía una receta tal cual marcada pero si era pasos a seguir seguí para 20 litros no? creo que hizo 20 litros pero no el hizo como 10 tampoco se animó a hacerlo no pero supone que todo lo que le venía era para 20 litros ah si el kit que el compró venía para 20 litros para 20 litros y pues la neta pues está rica pero no me queda más que decir que teniendo en cuenta que es una cerveza hecha en casa con un conocido nuestro amigo está buena solo esperamos que no nos haga reacciones adversas al rato esperemos esperemos que no que eso no más suele pasar con la de trigo pero bueno más natural que pasa con la de trigo las retinas albertas fíjate que nunca he probado artesanales de trigo más que la cerveza de pero uno que nace en el Morelos la jefe nacional aunque no sea artesanal como si te causas ciertas pues quien sabe por el exceso de fibra pero el exceso de fibra sí afecta sí valió la pena probar esta cerveza y gracias de nuevamente a quien que no las hizo llegar a tu salud salud pues sí, aunque sí noto que ya la carbonatación imagino que por porque al hacer tanta espuma pierde la carbonatación el líquido no sé siento que algo así pasa por allí pues yo creo porque la actividad de carbonatación de la cheve tal vez no ven ustedes porque es turbia turbia longues pero ya no tiene nada o sea no no tiene actividad muy ligera muy ligera pero la espuma también ya se disipó muy rápido creo yo en mi caso pues todavía se mantiene en la tuya se mantuvo en la mía no sí se perdió muy rápido pues sí también hasta el hasta el encaje inglés más o menos leve ya casi es encaje belga pero ah, encaje belga no no creo muy ligero es que hubo adherencia muy ligero pero ah bros 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 aquí en esfuerzo se precien todos los granitos y todos los sedimentos llenos la tuya sí porque la serviste con mayor control la que yo me estoy tomando no se alcanza a ver ahí abajo un poco tal vez de las maltas pero y también la cantidad de sedimentos que se había quedado en la botella sí tal vez la que ya tenía mayor cantidad de sedimentos que la mía aunque sí no 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 que hay abandonados un ratote, exíjale muchachos, he abierto ideas y sugerencias también, famosos experimentos, y pues que ya le damos el mate, el fondo, si el fondo sale, pros, 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 , , . . , . . . . . . . . . muy buena bye